La siguiente es una producción de Modo Podcast, la usina sonora del Galpón 11, Franja del Río, Ciudad de Rosario. Terminan, pero las vivencias quedan. Aprovechamos la pausa forzosa para recorrer esas fotos que permanecen en la memoria y conocer más de quienes hacen sonar a la ciudad. Somos Ariel Gianuzzi y Leonardo Regoli. Y esto es Una Banda de Historias. Es viernes 4 de octubre y la primavera de 2019 ya permite sentir en su esplendor el río por los portones del Galpón. La fresca y falsamente casual sofisticación del indie se deja ver por la explanada casi formando una fila hacia el ingreso. Es una noche importante. Se presenta un nuevo disco de Matilda y eso es una cita. El Río y su continuidad abrió un poco más la puerta de la habitación preciosa en la que el dúo hacía vibrar a los fanáticos del tecno pop. Y ahora, esas canciones sensibles pero milimétricas son cosa de mucha más gente. El imaginario popular se sube a escena pasada a las 12. El minimalismo de Matilda llena el escenario y como en todo estreno, les chiques festejan las nuevas canciones, pero ansían las que aman. Uno, dos, tres invitados. Algunos hits, goce. Esta no es una banda de glitter, señores, pero la pista se impregna de brillo. Los pasos hipnóticos de Checho son invitados por la multitud y por un momento, solo por un momento, todos somos uno solo. Ahora es cualquier tarde de mayo de 2020. La pandemia nos tiene sin Matilda desde hace rato y a pesar de que darle el pay en Spotify puede considerarse un placebo, sabemos que falta para la cura. Vamos a bucear entonces en la historia. Vamos por los secretos o las anécdotas mil veces contadas. Vamos por un poco más. Hola Matilda, ¿cómo les va? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por esas palabras. Bueno, es un pequeño repaso de aquella última vez que nos vimos al menos desde arriba de un escenario y elegimos esto de reencontrarnos un poquito en un podcast para pasear por la historia de Matilda. Te saludo Leo y saludo a Nacho también. Hola, buenas tardes. Buenas mañanas, buenas tardes, buenas noches. En principio, ¿recuerdan el momento exacto en el que sintieron que comenzaba Matilda? Y me pasa que Matilda podría decirse que tiene dos comienzos. El comienzo propiamente dicho de cuando nos juntamos con Maximiliano y con Nacho, que Maximiliano era el tercer integrante de la banda cuando esto arrancó, que fue allá por el año 2001. Y bueno, era todo muy así, bastante como inocente. Teníamos ganas de tocar, ganas de hacer canciones, ganas de hacer cosas nuevas. Y bueno, así, de esa manera bastante expeditiva y sin saber demasiado, grabamos el primer disco, que fue Tres Corazones Roto y Un Ordenador. Pero después, cuando se va Maxi de la banda, después del primer disco, podría decirse que ahí está la fundación de lo que fue finalmente el proyecto, ¿no es cierto? Tal como lo conocemos hoy en día. Que no fue una cosa así como inconsciente, sino que con Nacho, me acuerdo, tuvimos unas vacaciones juntos en una luna de miel, podría decirse. En Mina Closillo. Y hablamos mucho de qué queríamos hacer, de cómo queríamos que fuera la banda. Y me acuerdo de dos cosas que se mantienen hasta el día de hoy. Y que una era que la banda tenía que ser un proyecto bailable y pop. Y que por otro lado también, las letras no fueran una cosa pasatista, sino que tuvieran un contenido de corte, podría decirse, político, reflexivo, que no fuera algo liviano. Nacho, ¿cuándo sentís que todavía habían alcanzado el sonido que querían tener? Yo creo que la búsqueda es todo el tiempo, ¿no? Ahí lo que contaba Chencho, cuando pasamos ahí al dúo, empezamos como a explorar la cuestión más tecno, hacerlo bien bailable, y después, bueno, seguimos la búsqueda, ¿viste? Como que el sonido es algo que no se termina nunca, y no se termina en nuevas cosas, y yo creo que todavía no lo... No sé, todos los discos suenan particulares, pero tiene que ver en esa búsqueda que todavía no... No sé si... Bueno, no se llega nunca, digamos. Un show que no se vayan a olvidar nunca. No porque ustedes estén acá, sino porque para nosotros fue importante y salió muy bien. Fue el show del último disco, digamos, la presentación del último disco, Imaginario Popular, fue una apuesta para nosotros importante, que salió bien, y la verdad que creo que es uno de los shows que vamos a recordar por siempre, también porque en ese mismo show convivieron muchos públicos, ¿no es cierto? Como nuestros viejos amigos, gente que nos ve desde hace muchísimos años, y gente también que se ha incorporado en los últimos años, gente más joven. Creo que fue un muy lindo show, y uno de los más convocantes que hemos realizado de manera en solitario, ¿no es cierto? Así que creo que, en lo personal, creo que ese show es uno de los más importantes. ¿Qué persona marcó la historia de la banda? Si tuvieran que elegir una, un productor, músico... Yo creo que muy especial para nosotros es El Huevo, Charlie Ed, que nos ayudó mucho, nos ayudó siempre, digamos. Siempre que necesitamos nos ayudó, nos ayudó a mezclar el primer disco, y lo coprodujo, nos ayudó a mezclar, y a producir muchas versiones para hacer movimiento, que es nuestro tercer disco, y, bueno, siempre nos compartió todas sus herramientas y todos sus conocimientos. Fue muy importante para nosotros. ¿Ves? Acá se la doy vuelta. Alguien con quien no volverían a trabajar. En un show, en un boliche. Recordamos que en este podcast, en las entrevistas, tenés tres comedores, como banda. El hit... Bueno, yo creo que el hit de la banda es... Sí, yo creo que el hit de la banda es Los Amigos del Tiempo. Es una canción que no puede faltar. No puede faltar. Una canción que no puede faltar. Una luz es tu voz. Una forma es tu cuerpo. Es vital una acción para hacer movimiento. Yo no sé la razón. Solo sé lo que quiero. Voy a dar mi calor. Voy a morir viviendo. Y chocar contra vos. Una y otra vez los cuerpos. Y reír sin control. Con los amigos del tiempo. Yo no sé si el viaje es largo. Yo no sé si llegaremos. Pero construir un rumbo. Juntos es lo que más quiero. Trabajar, hablar con vos. Y compartir juntos silencios. Alegrar el corazón con un pulso llevadero. Hoy perdí la ilusión del correr. Del correr de los días. Y sentir que el amor sin temor es bruna. Y chocar contra vos. Y chocar contra vos. Una y otra vez los cuerpos. Y reír sin control. Con los amigos del tiempo. Yo no sé. Yo no sé si el viaje es largo. Yo no sé si llegaremos. Pero construir un rumbo. Juntos es lo que más quiero. Trabajar, hablar con vos. Y compartir juntos silencios. Alegrar el corazón con un pulso llevadero. Hablando de canciones. ¿Cuál es la canción que aman y la canción que odian? Viste que uno genera de todo en la vida. Cosas que ama y cosas que el tiempo hace que les pierda un poquito el cariño. No sé si el odio. Pero ¿cuáles son esas dos canciones? En realidad nos pasa que las canciones nuevas son las que tenemos ganas de tocar y de mostrar y de ensayar. Y las canciones viejas no. Sobre todo cuando uno toca mucho. Y ensayás mucho. Hay una canción que quizás no es que la odiamos sino es que no la tocamos porque quizás no nos representa. Y que fue una canción muy importante en su momento para nosotros porque fue como el puntapié inicial. Que es la canción que se llama Ey del primer disco. Digo que es importante porque es una canción que cuando nosotros apenas empezamos hacía menos de un año que tocábamos y esa canción nos abrió un montón de puertas y empezó a sonar en radios mainstream de la ciudad de Rosario. No sé. Se acercó un montón de gente gracias a esa canción. Y hoy en día no la queremos tocar digamos porque no sé no nos sentimos identificados con la letra que está hoy en día. Pero igual le guardamos un cariño creo también. Yo comparto completamente. Bien. Vamos a pasar a momentos el momento incómodo de la banda. Uno que recuerden que les decía un momento por qué estoy aquí. Incluso puede ser esta entrevista el momento incómodo. Yo creo que el momento más incómodo que tuvimos fue nosotros tocamos en la inauguración del sótano. De cuando se inauguró el boliche del sótano y nosotros en aquel momento disparamos las pistas con un Disman y ese día fuimos a tocar y me dijeron por qué no usan esta había unas unas denas de DJ y me dijeron por qué no usan esta para tocar que va a sonar mejor y nosotros pues nos pusimos las pistas ahí más o menos probamos nos fuimos y después volvimos para cuando se inauguraba y estaban las personalidades de la ciudad viendo el show y arrancamos a tocar y bueno estas bandejas de DJ tenían para cambiar el tiempo y el pitch y estaban todas las pistas desafinadas y había no sé había un montón de gente para aquella época nosotros recién empezamos a tocar y hicimos un papelón pero bárbaro yo me bajé me bajé del escenario en un momento porque sonaba todo desafinado afiné el bajo estaba todo bien volvimos a subir a tocar y se veía todo desafinado fue terrible fue un papelón yo creo que como ese no hubo otro cosa que no hay que hacer primero confiarle en tu show a un Disman y segundo probar tecnología nueva en el medio de un show Leo si la contraposición la contracara un momento mágico de la banda en donde ustedes sintieron que quizás tocaron el cielo con las manos en ese momento no sé si así pero creo que fue una experiencia muy linda la de haber tocado en el teatro el círculo dos noches con los auténticos decadentes estuvo buenísimo digamos primero porque tocar en el círculo para una persona como nosotros unos mortales como nosotros es difícil digamos no sé si alguna vez volveremos a tocar en ese lugar y segundo porque tocamos con una banda que queremos mucho que son los auténticos decadentes y convivir dos noches con ellos ahí y hablar con ellos y y ver su show realmente fue soñado bueno ahora la pregunta mía viene por otro lado pero antes que eligen un cover o una rareza van a tener que sacar algo de la galera nosotros nosotros casi nosotros casi no hacemos cover o nunca hicimos cover hicimos cuando empezamos a tocar por una invitación que tuvimos para tocar en el día de la música no sé qué tuvimos que hacer unas versiones del tema del rock nacional fue una vez que tocamos cover y después la otra vez que hicimos un cover fue para el disco de los gatos hicimos viento y de la lluvia y ese es uno que podemos mencionar y que está grabado y que casualmente yo anoche lo subí justo subí el audio con las consultas para nuestro canal de youtube yo creo que es un tema que a mí me hace sentir contento y orgulloso de haberlo hecho viento y la lluvia si bien no somos hacer cover pero creo que quedó bastante bien y estuvo buenísimo ese disco que de hecho fue Nacho quien me lo produjo artísticamente la verdad que estuvo buenísima la experiencia viento dile a la lluvia que quiero quiero volar hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar viento dile a la lluvia que al final que al final mi nido destruirá yo estoy con mi compañera con mi compañera hace una semana sin poder sin poder volar 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 Yo estoy con mi compañera hace una semana sin poder volar, sin poder volar, sin poder volar. ¿Cuándo sintieron que esta era su apuesta de vida, su laburo, su norte? En esa charla que yo te digo de esa luna de miel en Mina Clavero, de eso se habló también. Y una cosa que dijimos era que queríamos no vivir de la música, sino poder convivir con la música, digamos. Y que la música ocupara un lugar placentero. El haber obrado de esa manera quizás fue un camino más largo, digamos, para llegar a algo que tuviera que ver más con una especie de oficio o de trabajo. Pero de alguna manera fuimos llegando a eso también. Y en los últimos, no sé, cinco años, podría decirse que bueno, que se transformó en una pequeña salida laboral para nosotros dos. Y se fue dando de esa manera. Priorizando las canciones siempre, no tratando de ver cómo podíamos ganar plata. Porque si no nos hubiéramos puesto a hacer otra cosa, obviamente. ¿Cómo están viviendo la cuarentena, este confinamiento obligatorio, aislamiento preventivo, como quieran llamarlo? Yo creo que, bueno, pasaron muchos estados de ánimo desde que arrancó hasta ahora. Yo estoy como bastante acostumbrado, está encerrado. Tengo un estudio también acá en casa. Pero bueno, al principio medio como que no se sabía mucho. Ahora tampoco se sabe, pero bueno, estamos un poco más acostumbrados. Y bien, es cocinando mucho, también dedicándole a la música, ¿no? Más tiempo todavía, de otro modo. Con otras perspectivas. O sea, aprovechando las redes, haciendo participar a más gente. También hay que aprovechar el momento, creo, para producir, componer, para tratar de hacer cosas con otra gente también. Experimentar un poco. Ahora una pregunta que no les corresponde a ustedes, pero que debo hacer. ¿Qué caracteriza a la música de Rosario? ¿Hay un sonido de Rosario? Hoy en día podría decirte que no hay algo que lo identifique, digamos. Sí, siempre hubo quizá una movida muy importante de música de funk. Hubo funk en los 90, hubo funk en los 2000, qué sé yo. Es como que funk hubo siempre. Es una ciudad con bastante funk. Y después, no, te diría que no, yo no la encuentro. Salvo esa cuestión de que para mí el sonido de la troa fue muy importante. Y en el imaginario popular, digamos, de la gente de afuera, quedó un poco ese sonido. Y después un poco iban identificando artistas que tenían que ver un poco con eso, ¿no? Leo, algo que te queda a vos. No, la última pregunta del cuestionario, el cuestionario 3 que han elegido los chicos para ganarse el viaje a Bariloche. ¿Algún momento grato que hayan vivido en el galpón de la música? Si es que lo vivieron, obviamente. Quedaría muy feo que nos dijeran que no han vivido ninguno en este momento. Están nuestros jefes escuchando. Siempre que tocamos en el galpón de la música, en esta última configuración que hubo, con el personal, que hay, siempre la paso muy bien. Y de hecho tengo como un ritual de brindar con los técnicos el galpón. Y estoy también como espectador muchísimo en distintos formatos. Me acuerdo que de ir a ver a las pelotas cuando era adolescente, que el galpón estaba pleno, que era como la otra configuración apaisada del galpón. Leo, despedimos a Matilda entonces. El formulario está respondido y nos vamos a encontrar en el próximo podcast que está acá abajo, en el lugar que esto está posteado. Hasta siempre. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Esto fue Una Banda de Historias, un podcast del Galpón de la Música, proyecto del Galpón 11, de la Franja del Río, Municipalidad de Rosario. Gracias. 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 Gracias.